¡Eh! ¡Escape! ¡Inventario! ¡Mátame todo lo que quieras! ¡Hay que hacer el cambio! Y diréis, ¿por qué? Mirad esto. Esto es lo que pasó. Bienvenidos a Skin Club, compañeros. Página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins. Consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que tengan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club. Skin geniales para todos. Amigos, Valorant está haciendo demasiado daño. Sí, son más de 3 días los que llevo sin jugar, pero es que estos días atrás habéis visto en el canal partidas de Valorant con más de 40 petardos. Mirad a Jet, qué sexy. Es que... Está increíble. Está increíble hasta que me enteré que era una tía, porque hasta el título del vídeo dice el señor de los cuchillos. Pero bueno, conclusión de esto. Me he desintoxicado un poquito de Valorant para traeros este vídeo de Counter Strike. Lo primero de todo, bajé de Global en 2 contra 2, ya que cada vez que juego con Ney, Neylands, de toda vida, chiquito padre, padre chiquito, el que ve a gatos pegándose de puñetazos, pues siempre que nos juntamos, palmamos 20 partidas. Así que me habían bajado de Global en 2 contra 2. Aprovechando que llevaba casi una semana sin jugar una partida de Counter, he decidido meterme en 2 contra 2 para calentar para grabar este vídeo. Dos partidas. La primera de ellas, un 15-3 en 2 contra 2. Fucking flying. También quería probar algunas cosillas nuevas, qué tal iba de Ain después de no haber tocado el Counter en unos días. Y la verdad que la partida estuvo bastante guay, hubo bastantes buenos pepos, buenas kills, buenos movimientos y sobre todo esa victoria aplastante, que por supuesto, no hubo logro, porque al fin y al cabo nos quedamos en Supreme. Segunda partida. Juego con otro guiri. Los dos, la verdad, que acabaron flipando el porqué. Ni yo lo sé. 15-4 al acabar la partida. Y por supuesto, como en la primera, pepos increíbles, exageraciones bestiales de taps en la cabeza y hasta juzgándome de cosas raras de... ¿Qué coño pasa aquí, bro? ¿Qué está pasando? Así que nada, después de esa bonita partida, 15-4 y no, tampoco me subieron. Así que ya estoy un poco hasta los huevos de calentar. Y además, el día de hoy, porque sí, traigo un sorteo para todo el mundo que esté viendo este vídeo y además os tengo a enseñar un par de cositas de counter que os van a poner los pelos de punta. Así que, dentro vídeo, hermanos. Lo primero de todo, sorteo. Como ya he dicho en la intro, para todo el mundo que esté viendo este vídeo, lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal, dejar me gusta en el vídeo y compartir el vídeo para entrar del tirón en el sorteo de esta M4A1. Es esta track pesadilla en el estado de casi nuevo, que se ve, por cierto, de puta madre. Ahora bien, ya sabéis que estos días atrás, en Skin Club, ha habido algo descomunal. Algo increíble. No hemos acertado ninguno, o sea, puede llegar el momento de la felicidad, también os lo digo. No va mal, ¿eh? Patina, por Dios, patina, por favor, por favor, por favor, patina, 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 ¡vamos! ¡Dios! ¡Claro, joder! Sí, chavales, con un 7%. Aquí lo tenemos. La bestia de 1.800 dólares, la primera vez que conseguimos este AVP Gugnir en el canal, que ya sé que me va a caer flameada por no pronunciarlo como un puto amo. Pero bueno, hasta ahora se va a quedar Gugnir. ¿Por qué no le llamamos Pedro? Y yo, ya está. Acabamos de problemas. Así que hoy vamos a darle la oportunidad y en mitad del vídeo va a haber una sorpresa, porque por supuesto vamos a probar otra bestia. Otra puta bestia. Así que, dit match y vámonos a desactivación delta. Tengo un tupe, o sea, lo de la cuarentena me está matando, tío, me está matando. Mirad todo lo que tengo por aquí, chavales. Antes de empezar con la partida, compré un montón de pegatinas de estas, de Gold Web, porque costaban 3 pavos y pico. Y dije, coño, cuando se acabe la operación subirán de precio. Y así fue. Llegaron a 5 pavos y algo. Y dije, no las voy a vender, las venderé cuando lleguen a 10. Estampada. Que se han ido para abajo. La peña las ha dejado de comprar. No sé por qué. I don't know why. Lo que sí que tengo claro es que hay un montón en el mercado. A medida que se vayan utilizando, quedarán pocas, ya no se dropean. Voy a ser multimillonario, chavales. Así que comprar, comprar, Gold Web. Si todos compramos, sube el precio y todos ganamos. Esto es la hostia. Han pasado varias cosas estos días, eh. La primera de ellas. Bueno, me encanta porque la partida va a acabar y vamos a volver a jugar otro 2-2. Abuelo. Han pasado varias cosas estos días. La primera. Tengo aquí un cuchillo que no es mío. Esto ya de primeras. Pozo, ¿cómo os quedaba en esta partida? Ha sido una batalla increíble. 1-0-1. Qué guapo. Cozo. Vamos a probar el puto cacharro. A ver si revienta. Bueno, 2-2. Si os cabe la duda, después de 2-2 toca otro 2-2. Esto es el bucle. Bueno, aquí tenéis el OBP Gugnir. Esto es una maldita bestia. Me puto encanta. Mirad que no me gustaba, pero en el momento que lo tienes en las manos con los guantes morados es como... Hostia, ¿por qué queda tan bien, tío? Si parece que hermanos separados tras nacer. Venga, vamos a ir de locos. A los 5 minutos va a haber una sorpresa. Eso lo digo ya. Vamos, mi niño. Ah, 1. Me encanta. Ah, 2. Bueno, hay que darle la bienvenida. O sea, tal cual. Mira. Ole. Nadie por aquí. ¿Pero qué haces, abuelo? ¡Ay, mi niño! ¡Chuti! Te mato... Pues no te voy a matar. De momento. Te voy a dejar libertad. Puto camper. Anda que... Mientras lo estás pasando, ¿eh? Hay uno aquí. ¿Uno? ¿Me puedo sacar el trasto y hago esa puta mierda? ¿Hola? Punto de A. Punto de A ya. Me lucro. Además, todo terror está matando. Vale, otro side. Bien. ¡Ah! ¡Rodilla! Rodilla, rodilla, rodilla. ¡Qué engaño! ¡Qué tontería más tonta, de verdad! Vamos los terceros. Cuidado. Me encantaría ganar la partida, también te lo digo. No, no. Esto es la hostia. Vale. Los no-scope no funcionan hoy. Otro. Otro. Aquí. ¡Ay! Solidification. ¡Pah! Tiene que haber otro por allá. ¡Donatelo! ¡Hostia! Este es el de las tortugas, niña. 11-0-6. O sea, estamos ahí. Pero está claro que la peña ha pillado por dos, ¿eh? Santana perecha, ¿eh? Con escopeta. Lo que me quiere decir que aquí... Ahí está. Bueno, yo pillo posición en corta. Tiene que empezar a venir peña. Y vino. Vamos. ¿Otro? Ese es aliado. ¡Uy! Este ya no. ¡Vamos! Muy buena, ¿eh? Nos acabamos de poner... Bien. Pues ya a los primeros, casi. ¿Alguien más? ¡Uf! ¡Premo! ¡Premo! ¡Mi suerte! ¡Helmy! ¡Ah! ¡Chuparla! Vale. ¿What? Eh... Estoy teniendo como un poquito de mala suerte. ¿Vale? ¡Nice! Va solo la VP. Es una locura. Va solo. ¡Adiós! Eso también va solo. Hay gente. Everywhere. Tengo dos. Tengo mínimo uno. ¿Vale? No he visto a nadie más. 21-9. Vamos los primeros, chavales. Va. Venga. Ese para mí también. Fallo la bala. No. Vale. Nuestro. Es como que hay que darse prisa para matar. Porque si no, nos los quitan todos, tío. Ya vamos a echar E4. Nos podemos curar, ¿eh? Se me había olvidado, por cierto. Que aquí te puedes curar. ¡Wow! Pues venga, para adentro. Pinchacito para el cuerpo. Ahora sí que vamos extasiados hasta el infinito. Me piquea. Tres. Dos. Uno. No way. He fallado la bala. He vuelto a fallar. Soy un puto abuelo. Y me pilla el del fondo. ¡Joder! Para, bam, pam, para. Tan, 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 tan. Y ahora, ahora. Bien. Necesitaría curarme. ¿Qué cojones? Ahora te piqueo, ahora. No podía con OVP. ¡Eh! Escape. Inventario. Mátame todo lo que quieras. Hay que hacer el cambio y diréis, ¿por qué? Mirad esto. Esto es lo que pasó. Dicho y hecho. Vamos a probar OVP al príncipe. Actualmente ahora mismo esto me da igual. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡What the fuck! ¡Sí! ¿Qué? No, no. No te creo. No te creo. No me lo estoy creyendo. ¡No me lo estoy creyendo! ¡Ojo se cambia! ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué bienvenida! ¡Qué bienvenida! ¡Vamos! ¿Por qué no? ¿Por qué no intentarlo? ¿Qué puede salir mal? ¿Cómo vamos? 31-12. Flying con los nuevos OVPs. Tengo, tengo el peor timing del mundo. Déjame piquear. ¿Vale? ¿Entramos? Me voy para punto de A, eh. Yo creo que lo de punto de A es un jolgorio. Nadie. Avancemos. Uno medio. ¡Va! ¡Qué boni! ¡Qué locura! Uno. Sé que hay otro. Y tanto que hay otro. Sé que hay otro más. También tengo la espalda. ¡Bah! ¡Qué inteligencia artificial, por favor! ¡Adiós! Tiene que haber algún otro, ¿no? Coño. ¡Ay! Madre mía, tío. No sé lo que está pasando. Racha de seis. Tengo otro. Pero es que en cualquier momento vienen por la espalda. Eres un abuelete. Otro al fondo, eh. Y ahí está esperando, macho. Esperando a que nosotros le piqueemos. Pero ¿sabes qué? Le piqueamos. Porque somos unos valientes. Y también somos unos putos perdedores. Tres. Tres. Dos. Uno. Nos coped. Uno corta. Vamos. Otro. Quita. Quita. ¡Eh! Le he tenido que meter a través a ese tío. Wisconsin. Susto. ¡Hala! ¡Qué horrible timing, de verdad! Está en punto de B. Está en punto de B. Yo que voy muy rápido a poner. No sé dónde hay gente. Vamos los primeros. 45-0-19. No está mal. Estamos al lado terror. También hay que decirlo. Fallo la bala. Un poco hablamos de la OEP, príncipe. ¿Vale? Balance. Seis. Aún podemos otro. Que sé que venía por aquí. Otro aquí. Vale. Muerto. Nadie más. Otro por la espalda. Es una locura ello. Vale. Bien, Renz. Bien. Te la estás marcando como la Coca-Cola. A ver si podemos hacer algo para llegar allí. ¡Joder, macho! Con la espaldiña. De verdad. ¡Vamos! Venga. Que no se diga. Ruseamos. Van a venir por la espalda. He fallo la bala. Fallo la bala. A chuparla. Suelo. Me curo si me da tiempo. Otra vez el AOVP. ¡Wow! Venga. ¡Vamos! Y a curarse. Y uno a la izquierda. ¡Venga! Otro allá al fondo. ¡Buah! Otro. ¡Ay! Ya no me da tiempo a más. ¡20 segundos! Otro por la espalda. Oye, lo de la espalda. A chuparla. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que se va el tiempo! ¡Que se va! ¡Ocho segundos! ¡60 petardos! Te voy a llevarme a otro. ¡Hala! ¡Hostia, Rubi! Rubi primito, tío. ¡Ah! Pues, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya molado bastante esta partida. Mitad OVP Gugnir. Mitad OVP Príncipe. El vídeo lo tenéis. ¡Uy! Esto es como un reto para mí. Voy a vender un arma. Voy a vender un arma. Y abrimos esa vaina. Autorizamos. Y aquí se viene. Caja que me han dropeado. Si me cae un cuchillo, no digo nada, no me la juego porque últimamente estamos de coña. ¡Vamos, mi niño! ¡Vamos, mi amor! ¡Aaah! Pues, chicos, hasta aquí el vídeo. Recordad a todos aquellos que dejéis me gusta, compartáis el vídeo y estéis suscritos al canal. Directamente entráis en el sorteo de la M4-1. Es esta otra pesadilla en casi nuevo. Una M4 que para mí me parece espectacular, llamativa y preciosa. ¡Nos vemos! ¡Sé felices! Es que en la descripción y hasta el próximo vídeo.